Buen día gente bonita, bien, hoy andamos de antojo y voy a preparar unos chilaquiles, plato muy mexicano, le vamos a poner pollo, yo aquí tengo pollo, mira un muslo, tortilla dorada para mis chilaquiles, acompañar con un pan blanco doradito, tengo sal y pimienta, tengo ramitas de pasote para perfumar la salsa de frijol, tengo queso rallado y crema que sea de tu agrado, yo tengo aquí frijol negro, yo lo voy a moler, ya está cocido, ya viste como puse mi frijol negro, pedazo de cebolla, diente de ajo, sal y pimienta, chorrito de aceite, bien, me quedo a preparar las cosas, ya tengo aquí el muslo, le voy a poner un pedazo de cebolla, aquí le voy a poner dos dientecitos de ajo, para que le dé sabor, un poco de sal y pimienta a tu gusto, un poquito, es poco pollo, es un muslo, suficiente para mis chilaquiles, ya que esté cocido, lo vamos a deshebrar, bienvenidos a mi cocina, te saluda Manuel Monroy desde la fonda, los tres amigos, chilaquiles en salsa de frijol, perfumados con epazote, bien, yo ya partí mis tortillas, mira, en cuatro partes cada tortilla, son cinco tortillas suficientes para mi plato de chilaquiles, ahora voy a picar el epazote, yo aquí tengo el epazote fresco, ya lavadito, lo voy a picar, bien, y mientras tengo mi aceite calentando, ya piqué el epazote, hay que ganarle tiempo al tiempo, ya el pollo también lo puse a cocer, entonces vamos a freír las tortillitas, que ya tenemos aquí, y aquí tengo a mi niña hermosa, les va a saludar, diles, hola güeris, como están, la güera siempre está aquí ayudándome a cocinar, bien, aquí ya tenemos aceite, vamos a checar si ya está caliente, pues ya está, mira, vamos a agregar tortillas, bien doraditas, bien crujientes, así, mira, bien, ya le dimos un volteón, y ahora que del otro lado, y así hasta terminar mis tortillitas que partí, que preparé para mi plato, para mi comida de hoy, chilaquiles en salsa de frijol con pollo, bien, pues ya está en la primer tanda de mis totopos doraditos, vamos a echar otro tanto, de totopos, es un plato que se antoja a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, delicioso, eh, chilaquiles en salsa de frijol, perfumados con epazote, y aquí a un lado tengo mi, mi pollito cocinándose, mira, dos cosas al mismo tiempo, para ganarle tiempo al tiempo, ya le dimos la vuelta, ya los vamos a sacar esto también, bien, vámonos con otra tanda, de totopos, de tortilla de maíz, ya son los últimos, bien, me quedo aquí hasta que estén bien doraditos, cocina tradicional mexicana, cocinando Manuel Monroy, desde la Fonda, los tres amigos, suscríbanse amigos, compartan y denle like si les gusta esta receta, ya viene la rosca de reyes, receta tradicional, en estos días se las subo también, rosca de reyes y pan de reyes, bien, ya le dimos la vuelta a la última tanda de totopos, los saco, los escurro y te preparo el plato, vamos a moler los frijoles, bien, pues aquí los tenemos escurriendo, mira, todo listo para preparar este delicioso plato, bien, ya tengo aquí la licuadora, ya le puse un poco de consomé de pollo, donde estamos cociendo nuestro pollito, lo voy a licuar y lo voy a sazonar, bien, ya lo licuamos, aquí mismo lo voy a sazonar, quedó bien despesito, mira, ya está cocido bien, mira, está bien espesa la salsita, le puedes poner aquí un chile chipotle, un chile del que a ti te agrade, la verdad, yo casi no como chile, por eso no le pongo, pero tú le puedes poner un chile chipotle, se lleva bien, te queda más rico, picante, bien, aquí ya tengo un pedacito de cebollita fileteada, listo, ya casi todo está listo, mira, solo voy a deshebrar el pollo y te preparo este delicioso plato, chilaquiles en salsa de frijol negro, bien, ya tenemos todo listo, aquí está el pollo deshebrado, el salsita de frijol caliente, quesito rallado, crema, los tostopos y el epazote para preparar nuestros deliciosos chilaquiles en salsa de frijol, bien, llegó el momento esperado, vamos a preparar nuestro plato de deliciosos chilaquiles en salsa de frijol negro, así, mira, ahora los vamos a bañar con la salsa, aquí está hirviendo la salsita, bien, delicioso, mira nomás, qué delicia de chilaquiles, mira nomás, bien, ahora venga la de la decoración, cremita de la que sea de tu agrado, cantidad la que tú quieras, ahora le vamos a poner el quesito, mira nomás, qué delicioso, quesito rallado, canasto del que tú gustes ponerle, ahora, poco de cebollita, filetada que aquí tenemos, y epazote para perfumar esto, epazote fresco, un poco de epazote fresco, mira nomás, qué delicia, ahora, el pollo de cebrado que ya tenemos aquí, mira, qué delicia, mira, cocina tradicional mexicana, cocinando con Manuel Monroy, suscríbanse amigos, si les gustó esta receta, chilaquiles en salsa de frijol negro, cocinando Manuel Monroy, desde la fondo a los tres amigos, bien, pues vamos a disfrutarlo, a ver qué tal quedó, mira nomás, mira nomás, qué ricura, delicioso, cocina mexicana, mira, cómo se cuelga el pollito, yo voy a acompañar con este bolillito, bien, Dios los bendiga amigos, háganla, que está delicioso estos chilaquiles, en salsa de frijol, y ya te lo paso por la pasarela, ya te lo paso por la pasarela, delicioso, Dios los bendiga, bye, elbay, el distracting, si lo paso por la pasarela, hasta que todas las mañas, empanhelas, por la pasarela, y, por la pasarela, y, y,